Este igual vos, lo del principio... ¡Ay, qué besada! ¡No! Esta igual esa... ¡Está igual esa! ¡Qué escalada! ¡Mirá lo que el viejo es! El juego que les expliqué recién es saber cuánto se conoce cada coincidencia le sumo un punto Bueno, vamos con la primera ¿Quién se viste mejor? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo lo veo bien Tiene más honda No, el Colo tiene más canchera ¿Quién es más competitivo? ¿Se nota en el día a día eso? ¿Lo ves? ¿Lo notas? ¿Sí? Por eso el capitán El remate perfecto ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Colo Cabrera tiene 15.800 y Lucho 25.800 ¡Oye, Lolo! ¿Cuándo sumaste tanto? Y el gol Compré, compré Y la otra vez me fijé tenía 3.000 de algo no sé dónde sacó tantos seguidores El gol al ganó uno, el de Boa Claro, ahí metí ¿Quién sale mejor en la foto? ¿Quién es más ordenado? Me estoy diciendo que no es muy fuerte Bueno, pasa que somos muy humildes ¿Quién es más ordenado? Bien ¿Concentran juntos? Sí, por lo que me da, sí A veces sí Y ahí deja cosas tiradas Se tira el mate, el termo ¿Quién baila mejor? Uuuu... Estoy muy malo como baila Yo tenía más cintura, boludo Ojo que a vos se te vio la cintura el otro día Yo soy de madera ¿Sí, viste? ¿Quién hace el mejor asado? El juez Ninguna polémica, muy bien Igual el Colo también Pero es medio baboneta Si puede evitarlo, viste, lo hago otro ¿Quién tiene más chances de ser entrenador en algún futuro? ¿A vos Colo te interesa? Sí, me gustaría ¿Sos así el de ponerte a enemizar, en profundidad, todo? Sí, me gustaría solo ¿Quién es mejor con la pierna inhábil? ¿En la cama? No... El humo ¡Lo siento trampa! ¡Lo siento trampa! ¡Lo siento trampa! ¡No, hola! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! Muy bien, muy bien ¿Quién mira más fútbol? Estoy solía el peor, no tengo hífonos en el terminal No me quedan Bueno ¿Quién prepara el mejor Fernando? Bueno, bueno, fuimos... Pero bueno, eso quiere decir que... Fuimos generosos el uno con el otro Exactamente Si falta el hielo, ponen en la mesa ¿Quién se para buscarlo? No, no falta Eso no falta nunca ¿A quién le gusta estar más con la familia? El colo es más... Vamos a ver Sí, ¿no? Más de extrañar, más de... Yo me fui de muy chiquito también Por eso, sí, sí Me fui de 14 años y... Está más Así es más Te acostumbrás ¿Quién cuenta mejores chistes? Yo no quería decir nada, pero el colo la levantó con una velocidad Con una seguridad Sí, lo levanté, lo levanté muy bueno Me encantaría que cuentes uno rápido Si tenés No sé si se puede contar ¿Uno picante? No, picante No, mejor paso, paso Pasa que tiene todo chiste picante, entonces lo hago bueno ¿A quién llaman más para hacer notas? Ahí, acertaron, acertaron ¿Quién tiene mejor sonrisa? No es mi corte, papá Bien, colo, bien ¿A qué pareja le gustaría ahora? Lo que pasa es que si lo ponemos a Ursi y a Galopo Andan todos el día juntos Esos están... Lo van a robar Grego y Juan, ¿no? Me gusta esa Grego y Juan, ¿no? Bueno, para toda la gente de Mafia Espero que disfruten este juego Y acá le mandamos un abrazo grande ¡Qué pasa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!